Estaba conviviendo con mi pareja y encuentro, compartíamos la computadora, encuentro un mail por el que se llamaba Juancito y era eljuan arroba no sé cuánto. Entonces, ahora le digo, che gordo, este no es tu mail, ¿de quién es el mail? No, debe haber sido de alguien que le presté en la oficina, que seguramente le quedó el mail ahí guardado, no sé qué. Es raro porque el mail es Juancito y vos justo te llamás Juan, me resulta raro, pero bueno, lo dejé pasar. Viste que las mujeres tienen un radar que es algo raro, claro. Sí, más allá de eso. Vuelvo, estamos volviendo. ¿Y? Bueno, las dos, tres semanas vuelvo a encontrar el mismo... ¿Pero que lo dejaba abierto o le entrabas al mail? No, cuando entrás al mail, por ahí queda el usuario anterior y era eljuancito arroba... No, no lo buscaste. No, no lo busqué. ¿Y? Bueno, nuevamente le pregunté, che gordo. Ah, como un mail paralelo, ahora te entendí, claro. ¿Le volviste a prestar la computadora al chico de la oficina? No, no, la compu la dejé acá, qué casualidad porque está eljuancito arroba no sé qué. Bueno, no, no, es mío, no es mío, es de un pibe, no sé qué, pim, pum, pam. Tanta mala suerte tuvo el flaco que puse la misma contraseña que él tenía en otro aparato tecnológico. No, en el juancito, ah, en el mail paralelo. Y resulta que entré al mail del juancito y lo que no me... Un desastre. Era de todos, me había engañado hasta con... Nemo. Y usted me ha contado acá en este programa que tiene una propensión a la infidelidad. Sí, también. ¿No? ¿Vos también habías sido infiel y él no se enteró? No, no había sido infiel, no. Ah, ok. ¿Seguís con esa propensión a la...? No lo sé todavía porque no lo sé. ¿Estás sola o...? No, 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 estoy en pareja, pero igual mi infidelidad por lo general es sobre el final de las relaciones. Ah, para irte. Ya la relación ya no da para más y bueno. Está de novio pero no con el último que te pregunté, ¿no? Bueno, Andy, no te puedo más. No, es una pregunta para conocerla. Bueno, uno cambia de novio y... Pero yo lo estoy criticando, quiero saber. No, estoy con alguien nuevo, sí. ¿Uno nuevo? Ah. ¿Surfista no? No, no es surfista, no es artista plástico, no, no. Voy por otro rubro ahora. Muchas gracias. Gracias.